Estoy más solo que Pinochet El día del amigo terminó todo mal, yo no tenía a nadie para saludar El día del amigo para mí es uno más, porque nadie me llama para saludar Me desperté temprano al oír un llamado, corrí a atender, me sentí emocionado Alguien de mí se había acordado, pero era una vieja que se había equivocado Colgué el tubo y me largué a roquecer en España, no había ningún amigo que me invite a una beña Hasta perros vagabundos huían de mi presencia, me miraban, me olfateaban y pegaban la vuelta Los autos se iban llenos de la laguna y de las miradas no ligaban ninguna En una cremita pasó un conocido, dio vuelta a la cara, no se dio por aludito Era el conductor de no, todo está perdido, pasó dos veces, no pudo haberse confundido Volví a mi casa y encendí el contestador y escuché otra vez esa maldita voz El día del amigo no podía terminar sin que nadie me llame ni me pase a buscar Fui a ver un compañero de la secundaria, tenía un negocio en calle Arias La mujer me dijo, Arturo no volvió y yo vi que se escondía tras el mostrador Feliz día al amigo le quiste desconsolado y él me respondió desde el otro lado Te voy a saludar al día del pesado, te voy a saludar al día del pecado Te voy a saludar al día del pecado, te voy a saludar al día del tarado Y mientras volvía caminando pensé, estoy más solo que Pinochet Estoy más solo que Pinochet Estoy más solo que Pinochet Pero de ese día quedaba algo más, en el bus en de casa pude encontrar Una carta ilusionado, yo la abrí pensando como un tonto que rapara a mí leí Amalia, amiga, ¿cómo estás? Amalia, amiga, ¿cómo estás? Amalia, amiga, ¿cómo estás? De mármol El día del amigo me mire el ombligo, el día del amigo tomo solo y obligo El día del amigo me eludieron como frigo, el día del amigo me hice tortas de trigo Tendría que crearse el día del conocido, tendría que crearse el día del conocido Si, igual no te conoce nadie, bolá